Hey yo, come on, dile que a su corazón no palpita por mi, que si la gente dice que tu piensas en mi, que a su corazón no palpita por mi, que si la gente dice Que mañana va al colegio, ella piensa que no he visto, con la prisa de sus pasos, me ha tirado en el olvido, se monta en su auto y prende la radio, cantando las canciones, que no hace mucho tiempo me encantaba su amor y sus sentimientos Se mira en el espejo, su gran hermoso cabello, suena el celular y se va a contestar, cambian el tono de voz y se ríen todos los dos, ella invita a cenar, ella decide aceptar, ellos van, vienen y van cuando terminan de cenar, ya su corazón no palpita por mi Y a su corazón no palpita por mi, que si la gente dice que tu piensas en mi, que a su corazón no palpita por mi, que si la gente dice No ganas nada al olvidar, porque en tu mente voy a estar, durante mucho mucho tiempo en tu vida voy a estar, ya verás que cuando estés con él, te vas a recordar de lo que yo te hice Y cuando llegue él, en su bonito carro, pitando, vas a recordar, cuando ibas a tu casa en la BMW, donde te montabas tu, te llevaba a disfrutar, todo lo de la vida, una de las cosas que por ti nunca harás Y a su corazón no palpita por mi, que si la gente dice que tu piensas en mi, que a su corazón no palpita por mi, que si la gente dice Yo sé, que muchas cosas me olvidé, pero sigo luchando para poderlas hacer, porque no quieres comprender, que la cuestión es interés, el objetivo es querer Una mujer, que le es difícil entender, que cuando uno ama se le debe de querer, deberías saber, que lo más importante, lo podrías perder Escucha, sentimiento inevitable, que te puede confundir, no creas que, que te brinda una amistad, no operar un pasado, estamos claro bebé Ya tu corazón no palpita por mi, que si la gente dice que tu piensas en mi, ya tu corazón no palpita por mi, que si la gente dice Estamos claro bebé Ya tu corazón no palpita por mi, que si la gente dice que tu piensas en mi, ya tu corazón no palpita por mi, que si la gente dice Ahora en mi vida hay nuevas ilusiones, nuevos amores, nuevas fronteras ¡Suscríbete al canal!